Bueno, se acerca fin de año, época de decisiones, de inscripciones también. Vamos a preguntarle a Alejo, ¿dónde estudiar cine? Algunas opciones. Pregunta habitual que me hacen precisamente por mi trabajo y la respuesta va siempre orientada para el mismo lugar. Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, más conocida como la NERC. ¿Por qué? Por un montón de detalles. Entre otros, porque es la única escuela pública en materia de cine con títulos oficiales que hasta acá te permitía estudiar la carrera de dirección cinematográfica, guión, producción, montaje, fotografía y sonido. Bueno, a partir de ahora se agrega una nueva carrera que es la dirección de arte cinematográfico. La inscripción va a ser durante esta semana, del 3 al 7 de diciembre, en la calle Moreno 1199, para una NERC, que le aviso a aquel que está en su casa, padre de alumno que quiera estudiar cine o el que quiera estudiar cine. Entran 10 alumnos por carrera nada más y se presentan más de 100 a dar los ingresos de cada una de las carreras. Realmente es un privilegio poder estar 3 años como becario en una carrera donde han estudiado Fabián Bielicki, director de Nueva Reina, Lucía Puenzo, Lucrecia Martel o Tristán Bauer. Realmente una carrera más que atractiva. Entonces, ¿querés estudiar cine? La NERC es mi propuesta y esta es la semana de inscribirse. ¡Gracias!